¡Arta Maestro! ¡Lanza tus grines al aire! ¡Ay, ya no es su inmensidad! Sin bozar para el amor Después de la libertad Otro amansado de luna Saeta blanca en la noche Sigue el altivo galope Con tu fina luz helada Otro amansado de luna Saeta blanca en la noche Sigue el altivo galope Con tu crina luz helada Que sin bridas Va el relincho Es canción de eternidad El colopo del mantrantal Que perfuma el corazón Si soga ni botalón Como rezo vendaval El colopo del mantrantal Que perfuma el corazón Si soga ni botalón Como rezo vendaval El colopo del mantrantal Calopa de todo Alberto En las ajas de la noche Para siempre en el llano Sus coplas de libertad Para siempre en el llano Sus coplas de libertad Para siempre en el llano Sus coplas de libertad Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias